Un nuevo video es... Bienvenidos a un nuevo video De... 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 Entonces se lo dejamos del capitulo anterior No 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 Peca, peca No Cual es ese? El rey de secreto No El gran mago Ay Dios mío Me dió Me dió Me dió no ah 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 ve como me da eso ah 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 ok vamos de nuevo yo quiero ir a jugar otra vez ah 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 ay ah 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 a mí me tocó la granja de dinero increíble tengo vida no me quieren dar pociones de vida cuando no tengo nada de vida muere, 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 muerto casi me da bueno me van a callar y... el gameplay como lo quieran decir no me recuerdas lo que quieres ¡Gracias! 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 ¡Vamos a agarrar un poquito de volumen! ¡Vamos a me callar! ¡Gracias! 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 ¡Así, dame la... ¡Gracias! 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 Bueno chicos vamos a pasar el video por aquí ¡Chao!